Esta es la historia de uno de los conciertos más extremos y peligrosos que una banda de música de black metal haría. Prepárense para conocer una historia llena de escalofríos y emociones intensas. Los artistas que verás en el escenario están listos para llevarlos a través de un viaje emocionante y oscuro, que los dejará al borde del shock y del caos. Y más allá que te guste el black metal o no, es importante que conozcas esta historia y de estos conciertos que se hicieron para crear y difundir el caos y la maldad. Con sonidos pesados y un show con cabezas de cerdo, estos hijos de la oscuridad dejarían noches inolvidables para sus fans. Así que sin más preámbulo comencemos con esta historia de los primeros conciertos que la banda Mayhem haría y del mítico Light & Leipzig que se llevó a cabo en Alemania. Una fría noche de noviembre de 1990, esta banda haría una de las presentaciones históricas para el género de la música extrema y esta presentación se llevaría en Alemania, precisamente en Leipzig. La banda Mayhem que se formó en Noruega y posiblemente la banda más influyente de la escena de su país, daría uno de los primeros conciertos satánicos y blasfemos en Alemania, que serían registrados en imágenes y audio en pésima calidad debido al tiempo de aquellos días y con los pocos recursos que tenía el grupo, pero aún así estos registros serían oro para la historia del black metal. Antes de comenzar a hablar de los conciertos en Alemania, primero tendríamos que saber cómo venía la banda y quiénes eran sus integrantes, así que Mayhem antes de tocar en Alemania ya había sacado un EP que se llamó Death Crush. En este EP fue lanzado el 16 de agosto de 1987 por Paul Seacourge Music. En este disco la banda hacía un death metal con un poco de grindcore, y las letras en este álbum estaban más inclinadas al gore y al thrash metal, como por ejemplo la canción Chainsaw Goods Fuck, que tiene una letra realmente asquerosa, que si lo lees realmente pareciera que esté escrito por un psicópata o un demente, pero las letras gore en este álbum fueron escritas por el bajista Necrobutcher, que él se inspiró en sus frustraciones sexuales para combinar las letras de gore y el sexo. Pero en aquel entonces su baterista Mayhem se iría de la banda, y luego su vocalista que era Maniac lo votarían por borracho y drogadicto, así que el líder de la banda que era Eurónimos, reclutaría a un buen baterista que era un culpo con las baquetas, y se hacía llamar Helheimer, o sea el martillo del infierno, y de Suecia llegaría un joven sueco de aproximadamente 19 años de edad, que con una gran voz gutural y de un carácter represivo, aportaría en la banda la temática satánica y ocultista, porque de las letras gore con Pele pasarían a las letras diabólicas, ya que para este joven el death metal que hacían en las bandas de Estados Unidos, específicamente en Florida, estaban muy de moda y no tomaban las letras de muerte como algo en serio, Pele criticaba que el death metal ya era una moda, y para estos chicos poseros era simplemente cosa de diversión. Este sueco, como estaba fascinado por el lado oscuro de la vida, tenía un conocimiento de lectura ocultista, ya que le gustaba leer libros como el Maleus Malificatum, un libro que nos narra de cómo acabar con las brujas, así que fascinado por el terror y la muerte, él mismo se haría llamar death, o sea muerto, entonces la banda Meigen tendría esta formación, con Hellheimer en la batería, en el bajo estaba Necrobutcher y en la guitarra Eurónimos, y en las voces death, que hoy mismo ya es una leyenda y un mito en la música extrema del black metal satanic. Con estos cuatro demonios, la banda Meigen quedaría formada, y es posiblemente la mejor formación que Meigen tendría en su historia, porque seamos honestos, Eurónimos era la mente creadora, de crear el caos y el mal, mientras que death era la encarnación de la tristeza y de la soledad, y también de la autodestrucción, mientras en el bajo estaba el furioso joven Necrobutcher, y en la batería tendríamos un veloz Hellheimer, que ahora mismo está considerado como uno de los mejores bateros de black metal, así que con esta formación, estos cuatro jovencitos mediante la música, escupirían toda su cólera y toda su ira contra todo lo establecido. Como toda banda que recién inicia, deben ensayar y practicar las canciones, así que Meigen tendría una casa abandonada en el medio de un bosque, en donde se reunirían y comenzarían a practicar las canciones, que tocarían en los recitales que iban a dar en Noruega, esa casa lo llamaban la casa del gallinero, o en inglés llamado la hen house, ahí llegaría el sueco Pele y toda la pandilla satánica con Eurónimos al mando, Pele cantaría al lado de su fiel acompañante las sombras y la oscuridad, y si eres una persona que no conoce quién fue Eurónimos Odette, te dejaré el link en la caja de los comentarios de sus historias, para que sepas y tengas más detalles de sus vidas y de lo extremo que eran. La llegada del sueco a Meigen le daría un toque de misterio y dramatismo, y aportaría sobre todo ese afán por alcanzar el fin de la vida. Pele era como aquella alma gemela que complementaría la otra alma oscura de Eurónimos, ya que ambos sin saber estaban cavando su propia tumba, a través de esos pensamientos extremos y por toda esa devoción al caos. Pele estaba entregado en cuerpo y alma y pensamiento en terminar con su vida, ya que a veces se pasaba solo en una cabaña sintiendo conexión con la oscuridad y con el bosque, porque él sentía que pertenecía a ese lugar. Todo lo que él hablaba era sobre oscuridad y sobre el fin de la vida. Este sueco era como un poeta del dolor y de lo demoníaco, estaba profundamente metido en el satanismo, que sus escritos nos revelarían sus pensamientos. Y como ejemplo de la atormentada vida de Pele, escribiría 5 canciones para Mayhem, que luego saldrían en el álbum de Misterios Don Satanás, y esas 5 canciones serían Funeral Fox, Life Eternal, Bored by the Time and Dust, The Misterios Don Satanás y The Freezing Moon. ¿Pero de qué tratan las dos últimas canciones más emblemáticas de Mayhem? ¿Y de qué nos habla Pele en estas dos canciones que escribió? Veamos primero el significado de The Misterios Don Satanás. The Misterios Don Satanás es una canción que nos habla sobre la práctica del satanismo. La letra describe a un grupo de 13 personas reunidas alrededor de un libro hecho de carne humana, y en donde los satanistas van recitando varios misterios arcanos para convocar al diablo. Estas 13 personas se paran en un círculo de ataúdes de piedra, y envueltos en túnicas negras y sosteniendo un cuenco con agua profana, y una cabra de sacrificio, para realizar un ritual. Las líneas finales de la canción, nos dicen que aquí no hay paz, y tráenos a la cabra. Esto puede interpretarse, como que el grupo de personas esté invocando al diablo, a través de un sacrificio animal. De Misterios Don Satanás es la invocación, es el llamado al dios del inframundo, el dios de las artes oscuras, que todos los cristianos tienen temor. Esta canción Pele lo escribiría en el tiempo que estuvo en su banda Mórbid. La canción habla sobre la llegada de la noche y la oscuridad, y como todo se vuelve frío y oscuro. La luna llena está brillante en el cielo, mientras que la naturaleza a su alrededor parece estar muerta. El cantante expresa su deseo de morir en este paisaje gélido, y como esa muerte sería su liberación final, también hay referencias a la necrofilia y a la profanación de tumbas, lo que refleja los sentimientos más oscuros que Death tenía en su alma. The Freezing Moon hoy en día es un tema clásico de Mayhem, y un himno del black metal. ¡Gracias! 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 Con estas canciones demoníacas escritas por Pele, la banda se mudaría a otra casa que quedaría por un lugar llamado Kraskat, ahí estos jóvenes comenzarían a ensayar para sus próximas presentaciones en Noruega, mientras que el cerebro pensante de la banda que era Eurónimos tenía la curiosidad de saber qué bandas de música extrema existían en el mundo, con esa curiosidad Eurónimos enviaría cartas a aquellas bandas que encontraba la dirección en los fanzines de música de aquella época, así entonces Eurónimos mandaba cartas a muchas bandas extremas de todo el mundo y mantenía contacto con gente de Alemania, Holanda, Turquía y Colombia y Perú, y hasta Japón, y justamente Eurónimos al contactar con gente de bandas extremas japonesas, se haría amigo de un japonés llamado Takahu Komatsu, quien tenía una banda en su país, y fue tal grado de amistad que el japonés llegaría a Noruega a visitar a sus amigos nórdicos, y testigo de esa amistad tenemos esta fotografía en donde podemos ver a Dead junto a Takahu, quien a su lado tenía a su amigo Eurónimos. En esta foto podemos ver que los chicos están contentos, y el japonés los abraza a los dos como expresando su amistad que tenía con los dos integrantes de Meijen, seguramente fueron épocas de alegría y de mucha música extrema. En esta otra fotografía podemos observar a Snow Roach, que también está al lado del japonés, y también podemos ver a un jovencito Bart Eitium, que su apodo era Faust, estas dos fotografías son poco conocidas en los archivos de Meijen, pero que ahora ya conoces el contexto de las dos imágenes. Entonces, con este amigo japonés, la banda haría unos ensayos en la casa de Krashkat, y las siguientes fotos que vamos a ver serían tomadas por Takahu, mientras que la banda practicaba las canciones que iban a tocar. Aquí estamos viendo la casa en Krashkat tomado por el japonés, también tomaría el auto de Eurónimos, y algunas otras fotos en el bosque, pero este japonés también haría sesiones de fotos dentro de la casa con el grupo. Aquí vemos a Takahu tomando una fotografía a Death mientras canta, y quien toma esta foto sería Faust. Todas estas fotos fueron ocultadas por Takahu durante muchos años. Hoy en día, Takahui es un señor de edad que después de un tiempo decidió publicar todas las imágenes que tenía guardadas, y dijo, creo que estas fotos tienen un valor histórico, así que decidí publicarlas antes de morir. Gracias Eurónimos, Death y Meijen, muchas gracias por los grandes recuerdos. Antes de que la banda hiciera sus presentaciones en Alemania, primero los haría en su tierra natal, ya que esas presentaciones le valdrían un poco más para hacerse conocidos, porque recuerda que Meijen estaba recién saliendo del underground, y los primeros conciertos de Meijen fueron conocidos por ser extremadamente caóticos y violentos. La banda estaba en una etapa temprana de su carrera, y había ganado una reputación por su actitud provocativa y destructiva, así como por su música de black metal crudo e intenso. Nadie creería que estos adolescentes podrían llegar muy lejos. Así entonces el primer concierto de Meijen se daría en Noruega un 3 de febrero de 1990 en Jessheim, y este sería el aficho original de aquella época y de la primera presentación en vivo junto a tres bandas más. Y para aquel día el cantante Dead traería unos pantalones con agujeros y una chaqueta con hueco para dar un aspecto así de zombie, y se cuenta también que antes del show, Pele olía el cadáver de un ave muerta que tenía dentro de una bolsa, así para salir con toda esa atmósfera de la muerte. ¡Gracias! 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 Entonces, el 3 de febrero de 1990 seria el primer concierto de Meijen con Dead en las voces, y sería en Jethen, y se cuenta que también, antes de que la banda haga su show, con Death, algunos hacían rumor de que algo iba a pasar, ya que muchos de los amigos de la banda, ya rumoreaban sobre la actitud extraña de Pele y su comportamiento, así que cuando llegó la noche del show, la banda tenía algunos problemas técnicos, sumado a que a veces se volaba los fusibles y eso enfadaba a Necro Butcher, pero aún así con todos estos problemas, estos demonios harían su show de música satánica. Pero para que esta presentación sea realmente brutal y demencial, la banda traería una cabeza de un puerco para luego lanzarlo al público, y no contento con eso, el cantante Death a mitad del show, rompería una botella y con eso comenzaría a abrirse las muñecas, mientras la sangre empezaría a salir, Pele les echaría al público. Realmente muchos se quedaron impactados de lo que hacía Death en el show, pero al final Death terminaba con los brazos muy dañados, algo que el bajista Necro Butcher no compartía esa actitud violenta y autodestructiva, pero en cambio a Eurónimos, le fascinaba que Pele haga esa demostración de autodestrucción, porque de alguna u otra forma, Eurónimos incitaba que a Pele haga esas acciones. Y como dato curioso del show, muchos adolescentes que fueron a ver a Mayhem con Death, con el tiempo formarían sus propias bandas y comenzarían a tocar black metal, y entre aquellos jóvenes que fueron a ese show, estuvo Shagra de Dimmu Warrior, Sammo de Emperor, Fenris el baterista de Dartron y el niño Thor de All Funeral, y entre otros más, pero aquella noche sería inolvidable para muchas de las personas que presenciaron aquel show de música satánica y blasfema. El segundo show de Mayhem sería el 28 de febrero de 1990 en Saddburg, y ahora mismo estamos viendo el local donde se llevó a cabo dicho show. Este concierto fue grabado y posteriormente sacarían el disco pirata de Mayhem que lo llamarían Dan o The Black Heart, y que tendría la polémica portada de Pele con la cabeza destapada. Y como un dato adicional, la banda Mayhem sacaría un demo en el mes de abril de 1990 con los temas de The Freezing Moon y Carnage, y estos dos temas serían las únicas canciones que Death grabaría con la banda Mayhem. Como hemos visto, Eurónimos mantenía contacto con músicos y con gente extrema de todo el mundo, mediante cartas. Así, con estos contactos, Eurónimos se encontraría con un alemán llamado Abo Sliven. ¿Pero quién era este alemán? Conozcamos un poco más a este personaje clave para los conciertos de Mayhem en Alemania. Abo Sliven era un joven que le gustaba la música, y estaba fascinado por los sonidos extremos. Así, con estos gustos, empezaría a organizar pequeños shows con bandas underground. Aparte, tenía un fanzine llamado Cadáver Cores and Bowls. Pero un día se encontró con el fanzine de John Metalion, y ahí encontraría varias entrevistas a bandas desconocidas, pero con sonidos extremos. Entre esas entrevistas se encontró una reseña de una banda de death metal que hacía el metal más extremo de Noruega, y aquella banda era Mayhem. Abo decidió escribir inmediatamente a la dirección que estaba la banda, que era Langus, y tiempo después el alemán recibió una carta de guitarrista Eurónimos. Y entre esos intercambios de cartas a Eurónimos, se le ocurriría hacer una pequeña gira por Europa, y pasar por Alemania, Holanda, Turquía y Grecia. Además, como muchos saben, Eurónimos estaba obsesionado con esos países comunistas y totalitarios, que masacraban a su pueblo. Y él quería ir a Alemania del oeste, porque justamente el muro de Berlín había caído un 9 de noviembre de 1989, y esa zona de Alemania del oeste estaba antes ocupado por los socialistas y comunistas. Entonces Eurónimos, como era un friki de la historia, quería ir a esa parte de Alemania y traer libros y banderolas y trozos del muro de Berlín, como recuerdo. Al final Eurónimos y Albo quedarían en hacer tres pequeños conciertos en Alemania, y estos shows serían el 23 de noviembre en Amberg, y el 24 en SAIT, y la histórica presentación en Lepsey, que sería el 26 de noviembre, y estos tres conciertos fueron llevados a cabo en 1990. Abbo, para aquel entonces ya había contactado con algunas bandas para hacer de teloneros de Meijen, ya tenía los locales y algunas cosas para los conciertos, pero antes de que la banda llegue a Alemania, Eurónimos le había dicho a Abbo, que su cantante Dead a veces hacía demostraciones brutales, como cortarse los brazos en los shows, así que Eurónimos le dijo a Abbo lo siguiente, ¿Crees que puedes conseguir un cuchillo que sea grande y se vea muy brutal? Un cuchillo de cocina estaría muy bien, además es bueno tener un lugar donde podemos curar a Dead si se corta, en caso de que ese corte sea demasiado, también es importante que podemos llevarlo a un hospital rápidamente. Pero según nos cuenta Abbo que cuando Meijen llegó a Alemania y debido al mal aire y al frío invernal, los cuatro desarrollaron problemas respiratorios, y la banda se calentó con estufas y el alemán también nos cuenta que vio muy enfermo a Dead. También como anécdota, Abbo nos cuenta que cuando llegaron los chicos, vieron unos autos abandonados que estaban listos para ir a la chatarra, y eran los clásicos autos Travan del régimen comunista, que la gente los habían abandonado, y que algunos aún servían, y como momentos divertidos, Abbo contaría que los chicos se subirían a uno de estos autos y los haría funcionar, y ahí como niños empezaron a divertirse con el auto que habían encontrado. El primer show que daría Meijen sería en Amberg, y aquí tenemos las imágenes de dicha presentación, ya que esta clase de eventos nadie lo filmaría, y si lo harían, lo harían con cámaras de baja calidad que no podríamos ver bien el show, pero al menos con estas imágenes podemos imaginarnos como fue dicho concierto, y para el 24 de ese mismo mes tocarían en SAID. Para que Eurónimos y su pandilla tocara en Lepsi, tuvieron que trasladarse con tren, y se cuenta que cuando la banda llegó a esa zona, los chicos se mostraron algo escépticos, ya que esa zona parecía un lugar sin gente y algo fantasmal, con lugares demolidos y vacíos, pero aún así Meigen se alistaría para dar su último concierto en Alemania. Abo recuerda que cuando Meigen estaba en el backstage, vio como la banda empezaría a maquillarse como Kiss, pero con un toque más aterrador, y también se dio cuenta que Eurónimos y Necrobücher estaban discutiendo, ya que para Necrobücher no era necesario que él se pintara con pintura de cadáver, pero Abo no podía comprender bien la discusión ya que los chicos estaban discutiendo en Noruego. Pero al menos a mí se me hizo pensar sobre Necrobücher, ya que en verdad yo jamás vi una fotografía con él con pintura de cadáver. Pero en aquel show, tanto Dead como Eurónimos saldrían maquillados porque sabían que eso los haría ver más demoníacos y satánicos, algo que ellos lo representaban bien. Dicho evento se llevaría en el distrito de Conwitz de Leipzig, y el local donde tocarían se hacía llamar Conaisland. Para aquel día, el alemán había contactado con dos grupos para ser de teloneros, y entre esas estaba la banda alemana Manos, quienes abrirían el concierto. Aquí estamos viendo el afiche de promoción del show de aquella época. Aparte, el alemán con sus socios habían comprado una cabeza de un puerco, ya que la banda les había dicho que tenía que tener cabezas de puerco empaladas para el show. Aquella noche del show se cuenta que el lugar estaba sucio y apestaba a puerco podrido. Era un ambiente realmente frío y denso, pero aún así comenzarían a tocar estos cuatro demonios con el primer tema que sería Death Crush. Y para quienes conozcan de este tema, sabrán que es una canción realmente de psicópatas, ya que las letras del Death Crush trata sobre un asesino que va macheteando un cuerpo. Luego pasarían al tema número 2 que es Necroluz, otro tema del disco Death Crush. Y si prestas atención, podrás escuchar cómo va rápido Hellhammer con sus baquetas, mientras Eurónimos va haciendo gritar las cuerdas de su guitarra, y el demente de Pele vomita las perversas letras de Necroluz, porque en este tema se habla de monjas y sadismo triple X. Luego la banda pasa a tocar el número 3, que es la canción Funeral Fuck, donde Death nos habla de carpatos y niebla funeraria. Me imagino a veces ese concierto con Death entrando en trance e invocando a todos los malditos demonios que habitan en los bosques. Y entrando al cuarto tema que es de Freezing Moon, Death grita con una voz de ultratumba diciendo, cuando hace frío y cuando está oscuro, la luna helada puede obsesionarte. Damas y caballeros, aquí comenzaría el tema clásico de clásicos del black metal noruego. La banda comenzaría a tocar The Freezing Moon, una canción escrita por Pele, y se cuenta que en este último concierto, Death sacaría una cruz invertida, como ahora mismo vemos en imágenes. Luego en este mismo show, Death comenzaría a nuevamente acortarse, sin miedo a morir, mientras que los asistentes disfrutaban del caos y de la música. En este tiempo la banda Mayhem contaba con los dos músicos más salvajes del norte de Europa, como era Death y Eurónimos, dos demonios en vida que pronto se irían al infierno, para disfrutar del fuego eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eurónimos logró grabar la presentación del EPSI, que después de unos años fueron publicadas en cassette, y luego serían enviados a varios contactos, entre ellos al italiano Roberto Mangarreda, del sello discográfico Obscure Plasma, y sin mezcla ni masterización, el cassette logró esparcirse rápidamente por toda la escena underground del mundo, y esta grabación, se considera como la primera grabación de black metal en vivo. Mayhem luego iría a Grecia junto a la banda Baratrum, pero la banda no llegaría a presentarse, ya que le habían dado mal la dirección. Luego el grupo se iría a Turquía, para presentarse en Izmir, y otra en Ankara, pero la banda tuvo problemas en la frontera, por asuntos de aduanas, sin embargo llegaron a tocar en Izmir, pero se cuenta que fue un desastre, ya que la policía cortaría la luz, debido a que el organizador del evento, no tramitó los permisos. La banda regresaría a Noruega, pero en aquellos tiempos las cosas se pondrían malas, ya que no había dinero de aquellos shows, más aún que Pele y Eurónimos, comenzarían a discutir, porque Death no veía progreso en la banda, y pensaba volver a Suecia, y retomar con su banda Morbid. El cantante Pele siempre jugaba con el fin de la vida, y estaba obsesionado con la oscuridad y los vampiros, ya que de un tiempo a otro, dedicó su vida al culto a la muerte, y a la profunda soledad. Entonces un día, donde se sentiría abandonado, fracasado y sin rumbo, la muerte llegaría a visitarlo, y con esta compañía, Pele comenzaría a acariciarse con un cuchillo, mientras poco a poco sentía que la vida se le iba, pero para acelerar su final, Pele tomaría un escopeta, y daría fin a su vida. Como muchos saben, Eurónimos encontraría el cuerpo de Death, tomó los trozos de los sesos de Pele, y se lo daría a los amigos más dignos de él. El alemán Abo cuenta que un día, Eurónimos le llamó y le dijo que Pele se había quitado la vida, pero él cuenta que Eurónimos le contaba con orgullo, y que luego le ofreció al alemán, algunos sesos de Pele, algo que para él le pareció muy enfermo, y fue así que Abo, decidió poner fin al contacto con Eurónimos. Como algunos creen en el karma y la energía, diremos que Eurónimos tenía una cuenta pendiente con todo lo que había creado y pensado, así que para el año de 1993, Eurónimos sería brutalmente asesinado por su propio amigo, que le clavaría varios cuchillos en todo el cuerpo, así que este sería el fin del creador del Black Metal, que junto a Death pasarían a la historia como los músicos más salvajes que el mundo habría visto. Y ahora diré algo polémico, que tal vez no estés de acuerdo, pero para mí el día que Death y Eurónimos se fueron de este mundo, mi Meigen dejó de existir. Y a muchos también habrás escuchado decir que el álbum de Mysteries Don't Satanás es el mejor disco de Meigen, tal vez sí, pero si realmente deseas escuchar a la banda en su más pura esencia y deleitarte con la voz demoníaca de Death, ese es el álbum en vivo de Leipzig. Un álbum que para mí es el mejor de todos y que hasta el mismo Jesucristo lo escucharía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!